La crisis interiambiental es curva del capital, la crisis interiambiental es curva del capital, la crisis interiambiental es curva del capital. La crisis interiambiental es curva del capital, la crisis interiambiental es curva del capital. La crisis interiambiental es curva del capital, la crisis interiambiental es curva del capital, la crisis interiambiental. La crisis interiambiental es curva del capital, la crisis interiambiental es curva del capital. Al medio ambiente y al trabajador, capitalismo es el depredador, y ataca al medio ambiente y al trabajador.